Buenos días amigos y amigas, aquí estamos, a ver si nos organizamos y salimos por aquí unos cuantos, mira que invento, le ha hecho el carce aquí a la cabra y las patiquis, las patiquis estas, bueno, pues nada, vamos a ir saliendo dentro de un ratico, a ver esto, está apagado, ya me hemos llenado de caldo, a ver, y nos vamos, aquí la charla charlera, también lo llevo también, bueno, ahora continuamos. Bueno, pues aquí vamos, vamos a adelantar a la banda, venga. Vamos a adelantar al último y me pongo para allá. Vamos a adelantar a la charla, vamos a adelantar al mismo, es un dude, vamos a adelantar Ah, ah, ah. Ah ah ah, ah ah. Ah, ah ah. Bueno, pues aquí estas rectas Cortamos Bueno, pues aquí estamos Mira estas Bueno, vamos por la carretería de Curvetas Ya, un ratico Nos vamos al Castelaz Mira, aquí dicen Los estrechos del lado 2,8 Río Mijares Eso está Eso está muy bien Para pegarte una caminata 2,8 y luego es un espectáculo Bueno, pues seguimos nosotros con el Con el nuestro Por aquí Entre sol Y sombra El día está Buenísimo Muy bueno, muy bueno Ahora tenemos 21 grados Y son las 9 Y cuarto de la mañana Continuamos a bingo Adelante base Bueno, 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 bueno Hemos pasado el El castelar Mira que águila O que es eso Y nada Y vamos para Dirección Cedrillas Y me imagino que hay EPUD A almorzar El menú degustación Motero De, vamos De composterol A tope Si alguien tiene problemas Que lo tiene bajo Que venga aquí Que vamos Se lo suben De una tacada Esto es una cura Vamos Buenísima Como dicen en mi tierra Y nada Parece que Que el día continúa Buenísimo Así que vamos a disfrutar Luego después de almorzar A ver Andy la echamos Si se puede hacer Un vuelete De dron Bueno Pues nada Vamos a ir A la ruta Bueno, pues continuamos Por aquí Nos hemos echado Un almuerziqui Hemos intentado Volar el dron No sé si habrá salido La toma Porque no venga Campo electromagnético No sé qué cojones Y me parece Que no ha grabado nada Hemos conseguido Hacerle un vuelo Pequeñico Pero nada A ver Por ahí En otro lado Y por aquí Vamos Por la carretera De De Budar Vamos Aquí dándole Candela A ver Aquí que va Por ahí De General A ver Donde Donde nos Donde nos Lleva Y a ver Donde Hacemos La La siguiente Paraeta Bueno El tiempo Acompañar Continuamos A bingo Donde nos 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 Y estamos Y estamos Pues bueno Pues 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 Pacharnos Ya casi La Casi La birra Por aquí Vamos Por aquí Por todas Estas curvas Echaremos Donde nos 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 Allí Donde nos 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 Donde nos